China ha ampliado su programa de vacunación contra la COVID-19 para incluir a niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. El gigante asiático continúa con su campaña de vacunación y ya ha administrado más de 700 millones de dosis. Hemos aprobado la vacunación para los mayores de 18 años. También hemos realizado las investigaciones y hemos presentado los informes preliminares de seguridad y eficacia para edades comprendidas entre 3 y 17 años. Los resultados respaldan la expansión de la vacunación para personas de entre 3 y 17 años, pero este asunto está todavía en proceso de aprobación.